...se viene, le pegó... ...y pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando un espacio... ...le va a pegar... ...hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Quimpe, soy Fernando Palomo... ...y está todo preparado para arrancar... ...ello preparado, nosotros preparado, que arranca... ...a continuación en esta jornada, el partido que se viene es entre Monterrey... ...y Tiburones Rojos de Veracruz... ...podemos ver cómo sale el equipo de caza que sale con esta formación... ...interesante propuesta la que nos hace ver este técnico... ...con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3... ...y la capacidad de jugar muchísimo por afuera, seguro los espacios congestionados del medio... ...serán liberados por los extremos... ...atentos que este es el once de los Tiburones Rojos de Veracruz... ...vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura... ...y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás... ...entra el zona de peligro... ...han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio... ...va el disparo al arco... ...ahí está, es un golazo... ...por el marcar lo formidable... ...fútbol, es fútbol y se define con goles de tanto hablar... ...en el primer disparo al arco... ...se borra todo lo que se había discutido en la previa... ...estaba, ahí, afuera del área... ...y le provocó mucha fuerza y a la derecha para hacer el gol... ...el partido que recibe su primer gol, estamos uno a cero... ...se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio... ...mete esa pelota con cariño, qué buen servicio... ...han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón... ...el fútbol jugado, con las manos, sin zona de peligro... ...este muchacho ni con la mano da una pelota bien... ...muy bien cortado el juego ahora... ...y ahora qué hacen, ya tienen la pelota que no quema... ...Iván Piris... ...Fuentes... ...atracción para buscar al más lejano, lo que quieren es un espacio... ...Molina... ...si bien, le pegó... ...gigantesca atrapada desde el giro... ...Molina... ...Sánchez... ...Edwin Cardona... ...quizá por acá encuentre la oportunidad... ...buen balón profundo... ...este José María va a aceptar... ...Dorlan Pavón... ...Iván Piris... ...y va moviendo la pelota de un lado a otro... ...pacientemente... ...Lleva la pelota a zona de peligro... ...estaba adelantado... ...tanto que casi abraza al arquero... ...cuás... ...ahí puede haber una oportunidad... ...están sosteniendo muy bien la pelota... ...la guardan... La protegen bien, tocan, la mueven. Se le escapa la pelota después de la entrada. Herrera. Ejidio arriba a los Ríos. No hay ya como tocan la pelota más pinta que baile. Esta puede ser. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Carlos Sánchez. Edwin Cardona. Qué bien cómo se juntan. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Este es el antorre. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Quieren abrirle esa defensa. Saqueba un juego de tuque y tuque. Esta pelota lleva nombre y apellido. El arquero que sale cortar el centro. Esa pelota regresa. Villalba. Han perdido el balón. Transporta la pelota a zona de ataque. Eduardo Herrera. Vaya manera de mover la pelota. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Esperando el espacio. Le va a pegar. Ya tiene la jugada preparada. Ha mandado la pelota lejos de su área. Ahí de cabeza la pelota del compañero. Se le escapa la pelota después de la entrada. Edwin Cardona. Se acerca y cree peligro. Está y le va a pegar. Muy bien para tapar. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Molina. Molina. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Paseo horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Dorland Pavón. Iván Piris. Molina. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Está transita. Le pegó un zapatoso. Gigantín gol del portero para abrazar la pelota. Tremendo disparo. Y este chip. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. Por ahora el partido se mueve por donde se esperaba. En esa autopista que ve al equipo de casa ganando. Sí, y lo que veníamos diciendo nosotros. Que está demostrando delante de este público. Está intratado. Y el árbitro que ordena que arranca la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Ejidio Arevalo Ríos. Se acerca zona de ataque. Iván Piris. Edwin Cardona. Molina. Sánchez. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Mamita. Qué toqueteo. El defensor que ha tapado el centro. Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Ha salido muy bien por la pelota. Villalba. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Sánchez. Entra el jugador y quizá tenga una. Buen balón profundo. Que parece le pegó con un baracho al centro. Más fácil para el defensor aún. Villalba. Ejidio Arevalo Ríos. Ejidio Arevalo Ríos. Las oportunidades hay que aprovecharlas. La clave es el momento cuando cayó el gol. Y la pizarra por ahora uno a uno. Pelota que regrese el compañero. Aquí puede haber una oportunidad. Juega por el carril de afuera. Que metió el centro con una chancleta. Le pegó horrible. Ha llegado muy bien el defensor. No puede controlar el balón. Sánchez. Sánchez. Brillante el arquero. Qué buena tajada. Y al contrario. No se va por delante del marcador. Luis Fuentes. Buena pelota por afuera. Quieren abrir esa defensa. Qué buen fuego de tuque y tuque. Desde ahí le va a pegar. Se puede parar al frente. Han fallado los que lo aventajan. Echemos una nueva mirada al gol que emparte el partido. Otro. Se hubieran arrancado la cabeza. Pero este no. Este es un exquisito. La ha pegado justo allá. Abajo y a la derecha del arcón. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ha sido buena la entrada. Pero no se quede con la pelota. Detiene bien esa posibilidad de ataque. Intensión de peligro. Muy bien. El defensor ha salido directo a la pelota. Ha llegado muy bien para despejar el balón. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación en la próxima pausa. La pelota modifica todo. Me parece medio raro. ¡Buen disparo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Por poco, Marito! ¡Cómo falló esa gran posibilidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Muy buena tajada! Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Dorlan Pabón. Le saca la pelota que sigue libre. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Bien defendido. Es que para eso está en el área. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Ahí llega el apoyo del atacante. ¡Otra vez bola! ¡Funepori! ¡Muy buena tajada este arquero! Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. ¡Funepori! ¡Quieren romper el empate! Y está todo listo para que se realice el cambio. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. ¡La perdieron! ¡Le queda poco al partido y no hay definición! ¡Egidio a los ríos! ¡Están moviendo la pelota con una elegancia! ¡Estaban juntándose ya en el tiki-taka, tiki-taka! ¡Y le rompieron la cadena! ¡Fuentes! ¡Iván Píriz! ¡Egidio a los ríos! ¡Vaya manera de ir a cortar esa pelota! ¡A este Fernando le tiene que hacer un monumento! ¡Mirá con lo que falta para que termine el partido! ¡Y roba esa pelota cuando se lleve derechito el arco! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Qué manera de cortar esa pelota! Para mí, todo el mérito de Fernando es de defensores, porque se arriesgó y ganó. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Así el referín señala el final de los 90 minutos con el partido igual a... ... ... ... Gracias por ver el video.